Mi madre querida, ya ves tu cuento, no olvidé. Y toda mi vida, a venerarte del que, tu nombre es creador, y es también dulce religión. Besar tus cielos blancos es como una bendición. Sagrado es tu nombre, que se pronuncia con fervor. No hay niño ni hay hombre, que no te llueve en su dolor. Qué feliz aquel que mantiene fiel, en su alma por siempre fue luz de fe. Mi madre querida, ya ves tu cuento, no olvidé. Y toda mi vida, a venerarte del que, tu nombre es creador, y es también dulce religión. Besar tus cielos blancos es como una bendición. Sagrado es tu nombre, que se pronuncia con fervor. No hay niño ni hay hombre, que no te llueve en su dolor. Qué feliz aquel que mantiene fiel, en su alma por siempre fue luz de fe. Tu cariño sagrado de madre, madre.